Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que traigo aquí es una media cut crease azul, la llamé Sky Blues porque quería que el nombre se viera como a este tic pero sí, solo es una media cut crease azul En Instagram le pregunté a mis followers si querían que hiciera una cut crease azul o una cut crease rosa y la mayoría dijo azul aunque como estuvo muy reñada la competencia voy a dejar abajito en la descripción los colores que usé para hacer la cut crease rosa si quieren hacerla igual la pueden hacer siguiendo los mismos pasos que hice para este maquillaje pero con las sombras que voy a dejar aquí abajito si les gustó este video por favor suscríbanse y comenten que tipo de maquillajes les gustaría que hiciera en este canal y si quieren ver como hice este maquillaje por favor sigan viendo con una sombra peludita voy a empezar aplicándome un color azul pastel yo estoy utilizando el NYX Loving Rio en el color paraíso después con una brocha angular voy a difuminar muy bien ese color azul con una sombra de color hueso con una sombra color azul marino voy a intensificar la cuenca del ojo en este caso estoy utilizando Heroine de la paleta Vice Tree de Urban Decay después con una brocha peludita y limpia voy a difuminar muy bien esos dos colores siempre que hagan un maquillaje de ojos más intenso primero empiecen con los ojos y después con la base porque luego se les cae un poquito de sombrita voy a empezar a hacer media cut crease es decir vamos a hacer lo mismo que en el video anterior pero solo vamos a llevarlo hasta la mitad del ojo con una brocha planita voy a aplicar un color azul metálico en la cut crease y a nuevamente intensificar nuestra cuenca con el mismo color azul marino no le tengan miedo al maquillaje colorido la clave de todo es difuminar para la cara primero apliqué el Smashbox Photo Finish Primer y después mezclé dos bases una de Urban Decay y una de NARS si ustedes quieren que su base tenga más cobertura difumínenla con una brocha densa o incluso con una esponja para el contorno utilicé una base en barra un poco más oscura que el color de mi piel y lo apliqué debajo de mis pómulos, en mi frente y en mi barbilla para cubrir mis ojeras primero apliqué este corrector de Maybelline pero el tono era muy parecido a mi piel entonces decidí aplicar este de cut crease en un tono más ligerito para iluminar la cara lo difuminé todo con mis dedos y después con una brochita chiquita encima solo puse unos polvos translúcidos para sellar el corrector para iluminar la mirada apliqué en el lagrimal un color champaña y después abajito de este un color como vino con una brocha chiquita apliqué iluminador en las partes más altas de mi cara y también lo apliqué debajo de mis cejas con una brocha tipo lápiz como blush me puse uno rosita y con brillitos para iluminar aún más la cara y por último me apliqué un poquito de fijador de maquillaje los labios los delineé con un delineador como rosita y apliqué encima un labio al estilo mate del mismo color para que mis labios no se secaran durante el día apliqué encima un gloss de brillitos y ya, eso fue todo pues muchas gracias por ver este tutorial los veo en la próxima bye